¡Samuel! ¡Ven que ya vamos a empezar! ¡Hágale VT! ¡Hola a todos y todas! Hoy estoy súper feliz porque les voy a compartir un tema que me apasiona y ¿adivinen cuál es? Es la atención al cliente, sin duda es una de las acciones que mantiene viva toda actividad comercial. El tema surgió porque mi amiga Cisa me preguntó sobre cómo puede mejorar la experiencia de sus clientes en un pequeño local de comida que tienen sus padres. Le respondí que de todas las opciones la más económica y práctica es el trato que se le da al cliente. Una excelente atención al cliente determina la retención de los clientes que llegan a nuestros negocios. ¿Ustedes quieren aprender de este tema? Hoy en Hágale VT les contaré qué es la atención del cliente, su importancia y cuáles son los elementos más relevantes a considerar. Además, conoceremos cuáles son los canales de atención más utilizados en la actualidad. ¡Acompáñenme! Escribiré a Cisa para que me ayude con algunos conceptos, ya que ella es buena para la teoría precisa. Cisa me indicó que investigó sobre la atención al cliente y me explicó que este concepto se refiere a todas las acciones que realizan las empresas o emprendimientos para relacionarse con sus clientes. Estas acciones son de apoyo, aclarar duda, solucionar reclamos, informar de novedades en productos y servicios, realizar incorporaciones o desincorporaciones de planes o afiliaciones, entre otros. Estas acciones se aplican clientes internos, empleados, socios y colaboradores, y a clientes externos, es decir, los clientes como tal. El servicio al cliente es muy importante ya que de ello depende en gran medida que los clientes permanezcan fieles a las marcas. Un estudio realizado por Forvers indica que los clientes podrían pagar hasta un 86% más por un buen servicio, y por el contrario, es muy probable que las empresas pierdan clientes por una atención deficiente. Esto confirma que el precio no siempre es lo que determina la compra, sino la experiencia positiva en el servicio ofrecido. Según estudios de marketing, es más probable venderle a un cliente activo que a uno nuevo. Eso también significa un ahorro para la empresa en cuanto al esfuerzo de marketing, puesto que la probabilidad de venderle a un cliente ya existente es del 60 al 70%, mientras que la de venderle a un cliente nuevo va del 5 al 20%. Por lo tanto, es importante ofrecer un buen servicio al cliente, ya que esto puede determinar la preferencia de tu marca sobre la marca de la competencia. Es decir, la atención al cliente influye significativamente en la fidelidad con la marca. Algunos elementos importantes de la atención del cliente que sí se investigó son Mantener un contacto amable con los clientes a través de los canales seleccionados, con las palabras adecuadas y de forma personalizada. Mantener una estrecha relación con el cliente, ya que estos no compran productos, sino soluciones a sus necesidades. Por lo tanto, se debe identificarlas, comprenderlas y anticiparse a resolverlas. Siempre responder a sus dudas, ya que se debe tender a solucionar sus problemas con la marca. Siempre dar valor al cliente, escuchando sus necesidades y atendiendo lo que requiere. Fomentar y agradecer sus comentarios y sugerencias, lo cual permitirá ajustar los productos y servicios a sus necesidades. Brindar una experiencia de compra positiva, creando el espacio adecuado en la tienda física o virtual para que el cliente tenga un proceso de compra rápido, amable y eficaz. Los canales de atención al cliente son también conocidos como los momentos de la verdad. Así, tenemos momentos de verdad presencial, son los encuentros en el establecimiento o punto de ventas. Yo le expliqué a Cisa que la experiencia del cliente en el punto de venta debe tender al enfoque total al cliente, procurando una comunicación fluida y una presentación efectiva, siempre sonriendo, siempre cordial y respetuosa a sus necesidades. Otro momento de verdad es el telefónico, que para hacer efectiva la experiencia del cliente, debe tender a mitigar los posibles ruidos generados por el canal de comunicación. Para el efecto, se debe cuidar la modulación, el tono de voz y la empatía al momento de tratar con el cliente. Además, nuestro cuerpo debe acompañar el proceso con una postura firme y de servicio. El último momento de la verdad es el canal escrito, que se subdivide en redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, carta, entre otros. Para ello, se debe tener cuidado en los términos usados cuando se atienda un requerimiento o se genere una comunicación formal. El matiz será el respeto y la claridad, procurando que el cliente se siente identificado y atraído por la marca. Vaya que con esta información, los papás de CISA tendrán clarísimo el proceso de la atención a sus clientes, a quienes debe tender no solo a fidelizarlos, sino también a procurar que ellos refieran la marca a sus conocidos, amigos o familiares. Ahora estamos en condiciones de generar un proceso de atención al cliente efectivo para cualquier empresa o emprendimiento, así que activarnos modo servicio, como lo hicimos con los familiares de CISA. Recuerda lo que aprendimos hoy. La atención al cliente consiste en generar una experiencia agradable en el cliente. Los elementos a considerar radican en los requerimientos del cliente. Información, observaciones al producto o servicio, quejas e inclusive sugerencias. Los canales o momentos de la verdad son presenciales, telefónicos y escritos, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Es todo por la clase de hoy en Haga LBT. Recuerden poner en práctica todo lo aprendido. Nos vemos en la próxima clase. Tenemos grandes planes y las herramientas para lograrlos. Somos jóvenes del bachillerato técnico, así que ya saben, Haga LBT. ¡Gracias!